En otros temas, la vicepresidenta Roxana Valdetti visitó San Juan Chamelco, Alta Verapaz, en la entrega de raciones de alimentos. La entrega de alimentos, que es parte del compromiso que tiene BISAN, esto todavía es parte del acuerdo que hicimos con PMA. Nosotros ya, gracias a Dios, tenemos adjudicados la compra del resto de alimentos que nos hace falta. Lo que logramos aquí, ya se los había contado, es adelantarnos porque el tiempo de escasez empieza ahorita en agosto, pero nosotros estamos entregando ya el alimento en todo el país, realmente nos quedan muy pocos ya. Estamos tomando en cuenta a las familias que tienen, primero, niños desnutridos en la casa, segundo, que tengan algún tipo de problema con la cosecha, y obviamente a las familias más vulnerables y que viven en economía de subsistencia. Para mí es mucho mejor, para mis comunidades, para tienen sus ayudas, nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestra familia, para que comen bien, bien, toda mi familia y todas mis comunidades.